Pues vamos a ver, yo, el hecho de que mis dos amigos les hayan engañado, pues quiere decir que los ha engañado al 99% de España. Vamos a ver. Señoras y señores, el comunicado de lo ocurrido esta mañana en la reunión de Sánchez es, tanto de uno como del otro, es la mayor tomadura de pelo a los españoles después de aquella en la que unos partidos similares, no eran los mismos, pero algunos, pero básicamente, ideológicamente sí, que en el año 78 nos impusieron la constitución más disparatada del planeta, en la cual es el único sitio, y lo repito y lo repetiré siempre, que son legales partidos cuyo objetivo es la destrucción de la nación, y eso no pasa en ningún sitio. Desde Cuba, que no se van a creer ustedes, que Cuba tiene constitución, a lo mejor ustedes no se lo creen, pero la tiene, pero eso no sucede en ningún país del mundo, y luego después un modelo de Estado que nos lleva a la ruina. Pero bien, según el comunicado final, ya lo hemos visto, el PP se ha plantado, se ha enrocado, lo que sea, y como piensan que los españoles somos imbéciles, aunque esto me voy a dedicar en profundidad luego, al final dice el PP, dicen los señoritos de Moncloa, toma como rehenes a las instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, el Supremo y el Tribunal Constitucional, que manda narices, porque claro, eso es lo que está en la hoja de ruta bolivariana del foro de Sao Paulo, que está siguiendo estos señores. Bien, sin embargo, que Casado haya dicho que no se pueden poner de acuerdo, hombre, Casado, vamos a ver, no tiene ningún sentido, es que no te ha contado nadie, es que no te ha contado nadie de tus juristas, seguro que sí, yo creo que sí, en el cuyo caso sería peor, porque nos estaría tomando el pelo. Bueno, vamos a ver, el primer tema que se iba a tratar hoy, que luego después todo se ha hecho un poco un rebotijo para disimular el tema, era la renovación de los cargos del Poder Judicial, donde el PP tiene mayoría, señoras y señores, y no la quiere perder. Entonces, Casado, sabes perfectamente que ahí o te bajaban los pantalones o no había otra cosa que hacer, te los vas a bajar de todas maneras, pero a plazos. ¿Por qué razón? Pues porque tienes que saber, si no te lo han dicho, te lo digo yo, pero seguro que lo sabes, que Sánchez puede, hay una palabra jurídica, puede instar, porque la mayor parte de las cosas que les voy a contar aquí proceden de una comida que he tenido con ilustres juristas y constitucionalistas, porque yo de estas cosas no las sabía, pero me lo han contado, y entonces una vez que te lo cuentan, pues cualquier persona con un poco de formación pues puede entenderlo. Bien, entonces me explican lo siguiente, y Casado, esto lo tienes que saber. Tú tienes mayoría del Consejo Judicial del Poder Judicial y no la quieres perder, lo cual tiene mucha lógica, pero como sabes, el que tienes enfrente, el traidor, guerra civilista, mentiroso, compulsivo de Sánchez, que es capaz de cualquier cosa, pues claro, es que tú con esta gente cuando te metes ahí es como meter un osito de peluche en un nido de serpientes. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que este Sánchez mañana, mañana por ejemplo, no lo va a hacer, no lo va a hacer porque habéis pactado lo contrario, pero bueno, mañana puede decidir instar a la renovación del Consejo General del Poder Judicial que está pasado de vueltas, y hombre, como tiene mayoría parlamentaria, todo el Consejo del Poder Judicial es suyo, cosa que evidentemente a ti no te interesa, a ti no te interesa. Entonces, pero no nos toméis el pelo de que te has enrocado, porque aquí no te has enrocado, aquí habéis hablado y habéis tenido que hablar al menos de tres temas, al menos de tres temas. Por lo que yo sé, lo que te ha dicho, y que tú acabarás aceptando, y yo pongo como testigos, no sé cuánto, dentro de dos semanas, de un mes, de dos meses, por eso dependerá de los timings del tema, tres cosas. Te ha dicho, mira, casado, yo te dejo que hagas como que si mandas en el Consejo General del Poder Judicial, porque eso te lo quito en cuanto me dé la gana, como sabes muy bien, pero hay tres cosas que me tienes que dar, y si me das estas tres cosas, te quedas con el Consejo General del Poder Judicial para poder ir a jugar al futbolín y a tomar unas copas cuando queráis. Pero hay tres cosas que me tienes que dar. Primera, me tienes que cambiar la parte de, espera un momento si lo veo, porque la política penitenciaria. Política penitenciaria. Para que aquí mis colegas salgan ya mismo. Punto uno. Por eso no puede pasar mucho tiempo hasta que esto ocurra. Te he dicho antes un mes y me parece tal vez demasiado. Política penitenciaria, esa la cambias. La política penal. Entre otras cosas, dos barbaridades terroríficas, que acabará aceptando casado, y si no el tiempo, que es criminalizar el derecho a opinar libremente, que es la ley que va a meter en la cárcel, y yo creo que ser uno de los primeros, pero ya me defenderé, ya me defenderé en el Tribunal de Derechos Humanos, no creáis que va a ser tan fácil, cuando hablas bien de Franco. Bien. Eso por un lado. Y por otro lado, el famoso sí, sí y no, no, que eso ya lo habéis discutido. Bueno, estas tres cosas es lo que Sánchez le ha pedido a Casadín, y a cambio de ello, a cambio de ello, no cambia el Consejo del Poder Judicial. Porque, es obvio, yo no he estado allí, pero es obvio, es obvio, que si no te quita pasado mañana, o la semana que viene, no insta a la renovación del joder judicial, es porque tú has aceptado esto. Porque puede hacerlo, Casado. Entonces, no nos engañéis, por favor, por favor, no nos toméis el pelo. La verdad es que esto, son cosas jurídicas que no entiende la mayor parte de la gente, yo no, y me confieso el primero, hasta que me lo han explicado. Lo ha explicado usted muy bien, ha quedado muy clara esa postura. Pero, espera, espera. Pues, abrevia, abrevia, que nos queda gente por hablar todavía. Ah, si nos queda tiempo para hablar de este tema. Bueno, si tiene algo muy importante que decir, dígalo ahora, no nos vamos a quedar sin saberlo. Bueno, vamos a ver. Luego, hay otra historia, hay otra historia, que es una cosa que le ha ofrecido, que le ha ofrecido Casado y que ha quedado muy bien, ha quedado, decir. ¿Qué es? Que le dice, yo estoy dispuesto a apoyar los presupuestos siempre y cuando eches a la chusma separatista, nazi, de ahí. Vale. Hombre, Casado, vamos a ver, ¿cómo que le vas a probar los presupuestos? Poder hacerlo, podrías. Pero tú te has mirado los presupuestos. ¿Alguien de tu partido te ha contado lo que hay en esos presupuestos? Son unos presupuestos bolivarianos, los mismos presupuestos que Chávez utilizaba para llegar al poder. Y eso lo vas a probar con tu apoyo. Hombre, por Dios. No tienes ni idea de lo que hay en los presupuestos. Segundo, 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 segundo. Bueno, esto yo, así como en el otro tema, Casado ha mentido, porque no puede ignorar lo del Consejo de Poder Judicial y los timing, en esto puede ser simplemente pura ignorancia. No digo que haya mentido, sino por ahí no. Bueno, o saber que no va a romper con los separatistas. Vamos a ver, vamos a ver, Casado. ¿Cómo vas a apoyar unos presupuestos? Tú te has leído las últimas cifras oficiales, oficiales del mes de enero. Estamos creciendo en este momento, Casado, al 0,8%. No, no nos explique ahora los presupuestos, por favor. No, pero te quiero decir que son unos presupuestos que nos llevan al desastre. Vale, sí, lo sabemos, lo sabemos. Y no los puede apoyar. Gracias por la advertida, lo sabemos. Con lo cual no los va a apoyar, tranquilo, porque el otro no va a romper con los separatistas. Derecho de réplica evidente y vamos con la secuencia, por favor.